Hola, soy Jorge Zaplana, comercial de Hijos de Manuel Crespo, y os quiero presentar el A200D que tenemos en esta instalación. El coche cuenta con 136 caballos, con la línea Urban, con cámara de marcha atrás, el color es blanco cirro, con llanta de 17 de 5 radios y paquete espejos. Para más información pueden consultar nuestra página www.hmxpormercedes.es